Con las voces de Eric de la Madrid como la becaria Manuel José del Castillo, Brighton como la secretaria redactora de la redacción Maricarmen Virtudes de los Olmos, Hidroboi como la presentadora internacional Laura Mercedes Espinar y también como el técnico de sonido Luis Alfonso del Amperio. Capítulo 5. En directo. Laura Mercedes está preparada en el estudio. El programa Charlar por Charlar acaba de comenzar y mientras espera a las llamadas de sus oyentes no puede dejar de pensar en su hermana, su nuevo sobrino, barra becario, barra hombre de sus sueños y en Maricarmen. ¿Seguirá viva? ¿Hizo bien dejándola sola en el hospital? Lo único que Laura Mercedes sabía era que el programa no podía acabar porque... The show must go on. Queridos amigos y amigas, entre todos, para todos, me indican que ya tenemos la primera llamada de la noche. Buenas noches, querido amigo o amiga. Amiga, amiga. ¡Ay! ¡Amiga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué! ¡Ay! ¡Qué jovial es esta joven! Cuéntame, amiga, ¿cuál es tu duda existencial? ¡Oh, mira! Y pues nada, que el otro día llegó a mi casa, tan tranquila con la compra del condis y me encuentro a mi novio en la cama con dos tíos. ¡Negros! ¡Negros, peludos, grandes! ¡Enormes! ¡No grandes, no grandes! ¡Mamita! Y yo quería saber, tengo una duda. ¿Cuál es la duda? No sé qué hacer ahora, Mercedes. Tú me tienes que ayudar. Lo primero que tienes que hacer, querida amiga, es cambiar las sábanas. ¿Por qué? Yo pensaba que venían ya así. Estaban peladas ya del uso. No, 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 no. Esos han sido los dos negros y tu novio. Ay, ¿con qué las rasgas? ¿Con una piedra pomes? Sí, rascas bien, te llevan las sábanas al río y rascas en la piedra. ¡Ah! ¡Me encanta! Eso, la piedra, la piedra. Me encanta, me encanta. La pasas por la piedra, que esto se nota que te gusta. Sí, gracias, amiga, me encanta. Y a tu novio también le gusta que se lo pasen por la piedra. Sí, no, es que yo no entiendo nada. ¿Por qué? ¿Qué hace con dos hombres? ¿Por qué no puedo ser gay? Por jugar al parchís, no te jodes. No, porque, no sé, a lo mejor están, ellos son amigos. ¿Amigos? ¿Tenían los penes fuera? No, estaban dentro de mi novio. ¡Entonces no son amigos! Si estaban dentro. Por favor. Bueno, amiga, muchísimas gracias por esta gilipollez de llamada. Me encanta tu programa. Felicidades por el programa a todos. Gracias, gracias. A ti por llamar. Chao, Felicia. Ah, no, que no me ha dado las gracias. Bueno, un beso. Adiós, adiós, adiós. Ya puedes colgar, coño. Vale. Y ahora, después de esta estupenda llamada, vamos a escuchar una de las canciones que más están sonando en la radio estos días, de un artista que tiene una prometedora carrera por delante. Laura Mercedes. Sobrino, amado, ¿estás bien? Sí, querida tía, estoy perfecto. Me encanta como locutas por la radio. Eres un ejemplo a seguir para todas las personas y travestis que quieren que queremos hacer radio. Gracias, sobrino. Sabemos algo de Mari Carmen. No, doña tía tíita Laura Mercedes. No consigo contactar con la doctora Marujita Rex. Pero ya sabes lo que dice el dicho. Nunca digas, esta polla no me cabe. No nos preocuparemos entonces. Manuel José, querido. Puedes ir a la cabina del técnico a decirle a Luis Alfonso que deja de masturbarse mientras hacemos el programa. Me desconcentra. Ahora mismo, tíita, ahora mismo se lo diré. ¡Ay, tíita! ¿Qué? Venga, coño, que se acaba la canción. ¿Cuándo haremos la sesión de Ouija para contactar con mi difunta madre y tu difunta hermana, que son la misma persona? La semana que... Digo, en cuanto acabemos el programa, iremos a mi casa. ¡Ay, chévere! ¡Manuel José! ¿Qué? Tráeme un café, por favor, que necesito estar despierta. Sí, claro, tíita, lo que usted mande. ¡Ay, Manuel José! ¿Qué? Con poca leche, ¿eh? Manchadito, que no me gusta mucho la leche. Uy, dice que no. De acuerdo, ¿algo más? No, no, ya está. Pues ala, voy a por su café. Adiós, tíita. ¡Ay, Manuel José! ¡Qué pesada! ¡Que salga ya, que se acaba la canción! Ah, sí, sí. ¡Qué bonita canción! La de esta joven promesa del pop internacional, Georgie Dan. Ahora, queridos amigos y conocidos, si me lo permitís, quiero mandar un mensaje desde aquí a mi querida amiga, Mari Carmen. ¡Mari Carmen! Es un miembro muy querido de este equipo. Nuestra redactora de la relación. Y hoy ha sufrido un percance. ¡Ay, qué pena! En la emisora. Estar en el hospital. Desde aquí, Mari Carmen, te mandamos un enorme beso y esperamos que vuelvas y estés mejor. Porque peor no podías estar. ¡Mira que era fea! ¡Hala, gran puta! Me comunica mi técnico que de sonido que por fin no ha dejado lo que tenía entre manos que tenemos una llamada. ¡Hola, amigo! Hola, soy el narrador. Quería saber por qué para una vez que vengo al estudio no tengo más papel en esta historia. Porque no hace falta. Estamos en el programa en directo. No puedes colarte. ¿No? No, no puedes entrar ahora aquí en mitad de la radionovela. Pero si... No tienes nada que decir. He llamado. ¿Pero qué no hace falta que llames? Ah. Que tú ya estás... Que ya has acabado. Que ya has leído lo que tenías que leer. ¿Ya te puedes ir? De acuerdo. ¿Qué manía de estropearme la... Pues me voy. ¿Eh? ¡Hala! Y ahora vamos a disfrutar de otra canción que es todo un clásico intemporal, impasivo. Que consiguió ser el número uno en las listas de éxitos del Perú. ¡Re linda! Además, la semana que viene después de su paso hace unas horas por el programa de Maricones de Cultura FM estará aquí con nosotros la cantante de esta canción que vamos a escuchar para hacerle una entrevista. Tita, aquí tenés tu café con poca leche. ¿Trajiste azúcar? Sí, claro. ¡Pues llámatela! ¿Por qué no me gusta el azúcar? ¿Para qué la traes si no te la he pedido? ¡Ay, tía mía, no me grites! Lo siento, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Tranquila, becaria. No te lo tendré en cuenta. Le dijiste a Luis Alfonso que dejará de masturbarse mientras hacemos el programa. Ay, tita, sí, se lo dije, pero creo que no fue una buena idea. ¿Por qué? Porque exigió que le masturbara yo. Dice que todos los técnicos de la radio mundiales necesitan jalarse la palanca mientras hacen un programa. Yo no lo entiendo. Ay, chamaquito, sobrino mío. No tengo ni idea de si eso es cierto porque los técnicos son una chusma con la que las estrellas presentadoras de televisión y de radio no sé por qué ponen televisión. No socializamos. Por mucho que te escriban saludos desde el gimnasio, quieran tentarte con fotos de sus abdominales hercúleos. Pero si Luis Alfonso dice que es así, tienes que hacerlo. Estás aquí para aprender. Está bien, tita. Haré lo que me ordenen. Jalaré la palanca de nuestro técnico empotrador. No puedo tratarte mejor que a los demás porque no hay nadie más. Porque ahora que han disparado a Mary Carmen pues no hay nadie más. Estás tú sola. Pero bueno, recuerda, estás aquí para aprender, sobrino mío. No, tita, no. En realidad estoy acá para descubrir el asesino de mi madre, tu hermana, Laura María. Pero qué bueno que el saber nunca ocupa lugar. ¡Corre! Ve a masturbar a Luis Alfonso que se acaba la canción. Ay, sí, voy, voy. Qué bella voz tiene esta chica, Adele. Adele, 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 Adele. Ah, no, es Britney Spears. Perdón, me confundí, era Britney Spears. Y ahora, amigos, son las doce. Damos paso a los servicios informativos. ¿Qué quieres ahora, becaria? ¡Becaria! ¿Qué quieres? Hola, cariño. No soy tu becaria. Manuel José está de rodillas en la cabina del técnico y no puede hablar ahora mismo. Por favor, no me interrumpas que luego me cuesta mucho volver a configurar esta máquina que habla por mí y el capítulo se alarga un cojón. Por lo menos, no está el chino de mierda del otro día diciendo gilipolleces mientras hablo. venía a desearte que tuvieras un buen programa y a decirte que te quiero mucho. Si viene el inspector Chinleí a hablar contigo que sepas que yo no sé nada de lo que está pasando. Ah, se me olvidaba. He de viajar urgentemente a Pernambuco a una reunión de negocios. Cogeré el jet privado. No sé cuándo volveré. No me esperes despierta. Pero Ambrosio, amor mío, no puedes irte así a Pernambuco en mitad de la investigación de... Ah, pues sí, pues sí que puede. Ambrosio, has vuelto. No soy Ambrosio. Soy el inspector Chinleí y he venido a detenerla. ¿Ah, de qué? Detenerla. ¿Detener? ¿Qué? Detenerla, detener. Llevarla a prisión, pleza. ¿Pleza? Pleza. ¿Qué es eso? Pleza. No le entiendo cuando... A la cárcel. A la cárcel. ¡A la cárcel! No a mí, ¿por qué? ¿De qué me acusa? Usted ha disparado a Mari Carmen. Su marido me lo dijo. Él confesó. Esta mañana antes de salir de casa le pidió prestada su pistola. No pienso hablar con usted de mis intimidades sexuales. ¡Laura Mercedes! ¡Ah! ¡Ay! Se acaba el informativo y tienes... Tienes... ¡Ay! ¡Ay! Cuidado con los dientes, bruta. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Tienes una llamada urgente! ¡Ay! Pues la contesta la encomisalía. ¡Cállese, manchurria! ¡Pásame la llamada! ¡Laura Mercedes! ¡Laura Mercedes! ¡Ay! ¡Mari Carmen! ¡Estás viva! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Laura Mercedes! ¡Laura Mercedes! ¿Qué fue eso? ¡Por favor! ¡No me asustes! Ha sido la cabeza de Manuel José que estaba haciendo algo que no debía. ¡Mari Carmen! ¡Estás bien! ¿Qué ocurre? ¡Laura Mercedes! ¡Escúchame! ¡Esto es muy importante! ¡Ay, mamita! ¡Que salgan todos de la emisorita! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismito! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, por qué! ¡Me corro! ¡Ay, porque sé quién me asesinó! ¡Están todos en peligro! ¿Quién qué? ¿Quién me asesinó? Están todos en grave peligro. Cualquiera que esté en el estudio puede morir en cualquier momento. ¡Ay! ¡Corran! ¡Huyan! ¡No esperen! ¡Ay! ¡Dio mío! ¡Tantí parado Luis Alfonso! ¡No! Luis Alfonso! ¡Vaya hombre! ¡Ay! ¡Va a ver! ¡Luis Alfonso! ¡Ah! ¡Y ahora que se la chupo yo Gracias por ver el video.